¡Oh, oh, oh! ¡Ese! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ese es el buen ritmo! ¡Jócame! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ven allá! Yo quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que habla tesoro Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces lloro Márchate más, no vuelvas la cabeza Y esa de vosotros en mi alfada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí, te ganas de mí Mejor gané Con una ilusión Que yo te voy a hacer Fuiste ya la pijo ante tal luz de rosa Que su vida acabó tras el gandito Al pancasa Fierta que no lo pegue Pero que ya que se ganó Tienes que dolor Ya no se fiaré Me exagera que es el hombre en el desecho Que sabe fierta en mí Y ya no se lo que haga No se lo que hace ¡Vamos! ¡Vamos! Peruanita bonita Perroncito de azúcar Peruanita bonita De roncito de azúcar Ferronita bonita Miramos filo de sal Dame un beso Cholita Con azúcar y sal Ferronita bonita Con el nita sin parecer Dame de tu azúcar Dame de tu sal Salga de la luta Yo te quiero amar De la negrita linda Ay si me da Voy contigo Cholita Mi soledad Dame de tu azúcar Dame de tu sal Salga de la luta Yo te quiero amar De la negrita linda Ay si me da Voy contigo Cholita Mi soledad Yo no quiero una tumba Ni una cruz Ni corona Ni tampoco una lágrima Ni aburra Ni violar Ni tampoco me rese Solo quiero una cosa Para el día que muera Que me arroje el alma Ni tampoco me rese Solo quiero una cosa Para el día que muera Que me arroje el alma Los perros de los barcos La linda de los barcos Porque a su alcantar Se ponen a la ropa Si la que linda vaga De mi capilla ardiente Es de sentir salón De todo el llanto del mar Si la que linda vaga De mi capilla ardiente Es de sentir salón De todo el llanto del mar Así conmigo Iba a la tarde A la tarde Quiero irme Las callas descidas En la banca de la mar Quiero dejar anclado Mi corazón vacío En un lejano puerto Y muerto aún de acá Quiero dejar anclado Mi corazón vacío En un lejano puerto Y muerto aún viajar En un lejano puerto Y muerto aún viajar Y continúa la jarana Ahí ya sacó la jarana No tengo sanzo No quiero nada de ti Ya te he olvidado Contigo yo soy feliz Todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir Cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que fue en mí No quiero nada de ti Ya te he olvidado Contigo yo soy feliz Todo ha cambiado Cómo me hiciste sufrir Cómo me hiciste llorar Y así mataste el cariño que fue en mí Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó Por eso hoy te pido que te vayas Porque lo que tuvimos terminó Porque lo que tuvimos terminó Porque lo que tuvimos terminó ¡Gracias! ¡Gracias!